Desde muy pequeño, Carol Jaramillo se dio cuenta que tenía una habilidad especial para el dibujo. Uno se da cuenta cuando está pequeño que uno dibuja como que mejor que los otros niños, y entonces pues uno siempre sobresalía en el salón, que la profesora, por lo menos el tablero, él ponía a hacer cosas al tablero, o sea, hacer los dibujos de clase. Cuando él tenía como cuatro añitos, a él le gustaba mucho que yo le hiciera dibujitos para él, o que le calcara, yo le calcaba los dibujitos y él enseguida empezaba a pintarlos. Aunque estudió producción industrial, nunca dejó a un lado el dibujo, y encontró en el internet una herramienta esencial para perfeccionar su técnica. Sí, yo tenía la facilidad, más o menos, que me quedan dibujos bonitos, pero pues, o sea, el internet me ayudó mucho, o sea, en internet uno veía tutoriales, videos de cómo hacer ojos, hacer retratos, o sea, y ahí por lo menos exploré nuevos materiales, nuevos tipos de papel. Pero lo que más despertó en Carol el deseo de continuar por el camino del dibujo fue exponer su primera obra en Santa Marta y conocer a Ángel Almendrales, un reconocido artista del Banco Magdalena. De ver que él ha logrado todo eso y que es famoso, o sea, que es consagrado ya, artista consagrado, entonces uno como que, no, hágale, que usted, o sea, tarde o temprano llega a su hora. No, él como hijo sí se ha portado muy bien, obediente, muy respetuoso con los otros hermanos, y con el papá también. Lo que más le gusta pintar a Carol son gatos y desnudos, sin embargo, el cuadro que más lo ha marcado ha sido el del chavo, ya que después de morir fue una forma de hacer un homenaje al personaje de su infancia que tanto lo hizo reír. Lo pinté y entonces a la gente le gustó mucho porque cualquiera que lo dice ese es el chavo, no hay duda. Entonces el hecho de que la gente diga eso, o sea, me gustó mucho porque, o sea, de que hice un buen trabajo. Gracias a la construcción de la Ruta del Sol Sector 2, Carol está seguro que llegarán más turistas a San Martín que conocerán sus obras y le permitirán ser el artista reconocido con el que hoy sueña ser.